En Colombia, uno de los deportes que más ha ganado títulos en el mundo es el patinaje de velocidad. Este deporte ha cultivado talentos como Cecilia Lachechi Baena, Andrés Felipe Muñoz, entre otros. Y así como ellos, Luna Chalón Vargas Rodríguez, campeona de patinaje de velocidad, ha impulsado su camino para poder representar a Colombia en el mundo. Llevo 11 años practicando este deporte, soy del Club Alexandra Vivas y pertenezco a la Liga de Patinaje de Bogotá y a la Federación Colombiana de Patinaje. Con 15 años de edad, ha logrado ganar más de 200 medallas en campeonatos distritales, nacionales, departamentales y otras aún más representativas. Tres medallas de bronce ganadas en el Campeonato Nacional Interliga 2018 representando a la Selección Bogotá. Cinco medallas de oro sudamericanas ganadas el año pasado en Guayaquil, Ecuador. Y tres medallas, dos de plata y una de oro ganadas el año pasado en Estados Unidos. Se preparaba para representar a Colombia en los diferentes campeonatos programados en el calendario de patinaje, pero el COVID-19 frenó el propósito. Iba a viajar a Alemania a participar en mi primer campeonato europeo representando a mi club. Y además iba a participar en el Campeonato Nacional Selectivo con miras a un cupo a ser parte de la Selección Colombia. Y es que para junio del presente año se realizaría el Mundial de Patinaje aquí en Colombia, en el cual aspiraba a competir representando a su país. El Mundial iba a ser acá en Colombia, en Cartagena. Pese a la situación, se prepara desde casa, aunque asegura que el rendimiento no es el mismo. Ahorita no sé cómo está mi rendimiento porque eso se va a reflejar en las pistas en el momento que vuelvan a entrenar. Y cuando el patinaje sea olímpico, sus padres la esperan campeona. Creemos que ella será un día campeona olímpica. Quiere hacer parte de la potencia mundial, por eso sus metas continúan claras. Es hacer parte de la Selección Colombia, ser campeona del mundo las veces que Dios quiera. ¡Juega Luna!